Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Review y Unboxing de Cuídate de Nia Aquí, en mi rinconcito musical Justo hoy, hace un mes que Nia sacó a la venta su EP Cuídate a la venta Hoy es 9 de agosto y salió el 9 de julio Y he tardado un poquito pero aquí, aquí está el hablar de este EP Ya sabéis que Nia era mi favorita en OT 2020 Que encima ganó, así que muy contento Y bueno, sí que es cierto que yo me esperaba un CD de parte de Nia De momento no ha sido así, no sacó un EP que además, bueno, pues había ido sacando todas las canciones Y es como recopilar esas 6 canciones Pero bueno, como solo en este canal os hablé de Mala Hierba Que os hice una reacción que dejaré en la cajita de descripción Pues me apetecía venir Y también, bueno, pues al final del vídeo os enseñaré el formato físico de este EP Así que sin más dilación, vamos a hablar de las 6 canciones de este EP Y empezamos con Mala Hierba Bueno, y si visteis mi reacción ya sabéis que esta canción me gusta mucho Creo que mezcla perfectamente la esencia más latina de Nia Con esa esencia más pop y lo aunan en este tema Que suena muy a verano, muy fresquita Es un tema que, eso sí, en letra es un tema de desamor De hasta aquí hemos llegado De poner los puntos sobre las IES Eres algo malo y tóxico para mí Así que bye bye Y no te quiero ver más Es de mis favoritas del disco Al final sabréis dónde se coloca en ese top Y como ya os he dicho al principio Os dejo la reacción al single abajo Por si os apetece verlo La segunda canción del disco viene con la colaboración de India Martínez Se llama Mi luna llena Y es una ranchera La verdad que no me esperaba algo así Es una ranchera lentita Y sí que hay que reconocer que en la primera escucha No me llegó muchísimo Aunque sí que es cierto que con el tiempo No es de mis favoritas Pero me ha ganado un poquito Quizás no es mi estilo de música No digo que sea mala Pero no es el estilo que más me gusta a mí Eso sí, ambas voces quedan muy muy bien juntas Y al contrario que en Mala Hierba Aquí es un tema de amor Puro amor, puro amor O sea, totalmente Así que bueno, esa contraposición está bastante bien La tercera canción del disco es Asúmelo a dueto con Roy Borland Y tengo sentimientos encontrados Porque por una parte Sí hay cosas que... Hay muchas cosas de esta canción que me gustan mucho Me gusta la cadencia Me gusta el ritmo, etcétera Pero sí que tiene esa parte de que al final se hace un pelín O por lo menos a mí se me hace un pelín repetitiva En cuanto a la letra En cuanto a repetición Pero bueno, gana lo positivo Le he puesto un notable Luego lo veréis Y yo no soy muy fan de Roy Borland Pero porque no es mucho de mi rollo Pero bueno, en este caso El dueto ha quedado bien Así que bueno Y el tema habla, bueno De estar hasta el mismísimo gorro De estar esperando una respuesta Así que luego asume las consecuencias De estar mareando tanto la perdí Tú sabrás La cuarta canción del disco Es la segunda que conocimos Se trata de Cúrame con Blas Cantó Es la balada del EP Y bueno Quizás es cierto que es una canción Una balada que peca de clásica Pero a mí me enamora Y es fácil Porque me enamora la voz de niña Me enamora la voz de Blas Y juntas quedan sumamente bien Y es una canción que a mí me llega Me gustó desde el primer momento Me parece muy bonita Y bueno El tema de la canción Trata de una relación dañada Tiene una herida Tiene que Pero bueno Dentro de todo eso Tiene que haber un proceso Para sanar Para curar Y para que la otra persona Te cuide y te recupere Por lo menos Eso es lo que yo A mí me transmite la canción Me parece una canción Muy bonita Arrebatado llega en la pista número 5 Y la parte buena De que sea la canción más cortita del EP Es que Si la hubiera alargado más Hasta los 2.40 Los 3 minutos Se hubiera hecho repetitiva Porque al final La letra no es gran cosa No es de las mejores del EP Se repite un poco Y podría Provocarte ese Pero no lo hace Dura 2.19 Entonces a la que te has dado cuenta Se ha acabado Me encanta ese sonido latino Me encanta lo pegadiza que es Es un chicle de canción Y a mí Me ha encantado Y llegamos a la última canción del EP Que es la única que se guardó Para cuando salió esta canción Es una canción compuesta por Vanessa Martín Y que es para mí O lo que yo creo Es la más pop del EP Y me gusta muchísimo Que haya tirado por este sonido Me gusta mucho Se nota la mano De Vanessa Martín Y a mí me encanta Es un cierre Es más Yo creo que el EP abre y cierra Muy muy bien Y la canción habla De una relación Nuevamente Que está dañada Y en la que una persona Una de las partes Se planta Y le dice Mira Yo aquí No voy a estar para siempre Deja de cagarla Porque al final Esto se va A terminar Madulito Me gusta mucho Y nada Hasta aquí ha sido el análisis De las 6 canciones De este EP Y ahora os dejo Con mi top 6 Y con la media del álbum Y bueno Como habéis podido ver Me ha gustado mucho el EP Pero Si es cierto Y lo reconozco A mí me sabe a Muy poco Primero porque es un EP Y yo soy muy de discos Y segundo Porque claro Cuando has ido sacando Todo y cada uno De los temas Del EP Pues al final Llegas al disco Sin ninguna sorpresa Yo lo que quería Era que llegara el día De la salida De Nia Que era mi favorita En OT Y estar ilusionado Y yo llego El 9 de julio Y no estaba Nada de nada De esto Porque ya había escuchado Todo Excepto maldito La canción Pero ya está Entonces Esta parte a mí Pero yo A ver Reconozco que Es El tiempo Que nos ha tocado Vivir ahora En cuanto a las discográficas En cuanto a los planes Que dan A los cantantes Y ya está Pero yo Espero que saquen Nueva música pronto Aparte de todos los Bueno Pues todos los proyectos Que tienen Porque tienen la serie De Netflix Tiene Tu cara me suena Así que yo espero Que no deje la música De lado Y que tengamos algo Muy muy pronto Y nada más Ahora os dejo Con el Unboxing Del disco Así que allí Me despido De vosotros Bueno pues El formato físico Es en cartoncito De estos delgados Y yo la cosa Es que lo compré En el corte inglés Hace unas semanas Y no sé por qué Pero había uno firmado Porque el resto No estaban firmados Así que dije No me lo puedo pensar Firmadito Para mí Esta es la portada El lomo Y la contraportada Que me encanta La verdad Lo abrimos Aquí tenemos Es un tríptico Aquí tenemos Los agradecimientos Esta foto Me parece Espectacular En esta parte Del tríptico Tenemos La galleta A ver que le dé la vuelta Y en la otra parte Tenemos El libretín Del EP Aquí tenemos Ella en la bañera Igual Se ha cambiado Eso sí Las dos en la bañera Esta foto Esta foto Me parece Espectacular Tenemos Me encanta También la tipografía Y me encanta Que haya incluido Las duraciones Ya sabéis Que yo soy muy fan De lo de las Duraciones Así que me encanta Si es cierto Que por la parte De dentro Podría haber puesto Alguna fotillo más Pero bueno Aquí tiene otra Así que Una, dos, tres Y las dos Del cartoncillo Cinco fotos Que para seis canciones Pues bueno No está No está nada mal Así que hasta aquí El vídeo de hoy Con la review Y con el unboxing Del disco Si os ha gustado Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además De en la cajita De descripción Ya sabéis Me ayudáis mucho Si compartís el tweet Cuando lo comparto En redes Para que llegue A más gente Le podéis dar a la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Que subo Y nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!